y pues ya me amenazaron nada que donde me encontraran con los uniformes, sienten muy valientes porque están en el arma porque vienen uniformados y vienen ya están pegando a quien sea nada más esas viejas hicieron su desmadre y se fueron nosotros venimos de palacios de aquí de presidencia y ya tienen problemas ellos y también si puedes que quiten esas cintas nuevas que ya más provocan sí, fíjate lo que cocinaron y a la esposa de otro muchacho dio una golpiza y no hace nada y no hizo nada entonces esa es a su conveniencia de ellas y eso no es igualdad ellas están peleando por un poder más que no pueden claro, claro, muchas gracias 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 y bueno es la manera en que los elementos de seguridad y pues bien y pues voy a guardar el equipo porque si no me van a detener, a ver si agarra un taxi para irme